saludo mis queridos amigos y amigas y bienvenido al canal y hoy estaremos hablando sobre este billete de tailandia que de hecho este billete me lo donó marlene hernández muchas gracias marlene son muy apreciadas sus donaciones así que quiero aprovechar para hablar sobre lo que ustedes mismos donan con ese propósito para que yo lo pueda utilizar para los vídeos y les diré que cuando estaba buscando información sobre este billete me pareció sumamente interesante algunos detalles que en unos minutos estaré hablando por lo tanto los invito para que observen el vídeo completito si completito y puedan disfrutar de esta información y de otros billetes que voy a estar hablando de un detalle que quiero mencionar que antes de que existiera las monedas o los mismos billetes de tailandia lo interesante es que los tailandeses usaban conchas monedas de arcilla y balas de metal pues lo utilizaban como monedas ya que para los 1853 pues cuando la revolución industrial vino se impulsó en el comercio o sea el rey rama el cuarto porque van por cada categoría e introdujo los billetes en tailandia que comenzó lentamente pero que ganó pues su aceptación cuando varios bancos extranjeros ellos fueron invitados a administrar su desembolso y su circulación y a pesar de que unas pocas décadas de actividad siguió siendo un negocio inestable hasta que se aprobó la ley de títulos de monedas y a mesa que esto fue para los mil 902 y entonces el rey rama quinto creó el departamento de billetes en tailandia por lo tanto ya pues como durante 1942 entonces se creó el banco de tailandia hasta el día de hoy de hecho aquí podemos observar y estoy tratando de acercarlo para que puedan ver sus detalles en la parte anversa se ven pues su majestad el rey el rey rama que este sería el noveno en el frente y en la parte anversa o el reverso los antiguos reyes como se puede ver ahí los antiguos reyes en la parte posterior pues se debe de tratar con respeto y algunas personas tailandesas podrían hasta ofenderse si pisan el billete intencionalmente así de grande es de gran importancia el respeto a todos estos reyes un punto pues quería que quería mencionarle pero todos los billetes y monedas utilizan los números tailandeses y números arábicos y ahorita les voy a estar mencionando algunos detalles que tienen estos billetes así que quédense bien pendiente un detalle que quiero mencionarle se puede ver el rostro aquí del rey pero en esta parte de aquí si yo muevo el billete se puede observar otro rostro que de hecho se se ve como traslucida verdad brevemente y eso es una forma que ellos pueden identificar el billete ese es un detalle que quiero mencionar otro detalle que quiero señalar aquí en esta parte aunque yo no sé leerlo pero pude buscar información y es lo que menciona y es la denominación numeral que está impresa y que da una sensación cuando uno lo toca te da esa sensación a táctil al tocar con los dedos esta denominación numeral otro detalle que tiene este billete a medida que yo lo voy moviendo es una franja de holograma plateado pues que es con el sello verdad del rey el seo y el número 100 que está bien bien pequeño y que está escrito en tailandés y árabe y que se verán en diferentes colores reflectantes y en varias dimensiones cuando se ve desde diferentes ángulos de que yo lo voy moviendo y a medida que yo lo voy volteando hacia adelante y hacia atrás pues se puede percibir esta franja de holograma plateado no sé ni siquiera si se puede ver pero en este cuadrito aquí el rojo ahí es una imagen latente y déjame moverlo de un lado a otro a ver si se ve el reflejo en algún momento y entonces se ve el número 100 que es como oculto dentro del diseño elaborando y que se hace visible cuando la nota se ve desde la esquina inferior izquierda hacia la parte central de la nota pero en verdad que no sé si ustedes lo pueden observar de un lado a otro otro detalle que quiero mencionar y traté de colocar la cámara bastante pegadito para que puedan ver dentro de eso donde dice 900 dentro de eso ese número tailandés que indica la denominación de 100 que están relleno en micro impresiones de 100 elegibles que obviamente con una lupa pues se puede percibir un poquito mejor ese detalle que es bastante seguro ellos se aseguran para que no hagan billetes falsos interesante verdad ese día bueno ya por último les menciono otro detalle que tiene este billete que tiene incrustado verticalmente dentro y miren como lo estoy volteando para que puedan ver ese detalle largo ahí incrustado verticalmente dentro del papel está el hilo de seguridad de color metálico que contiene micro letra verdad bien pequeño micro impresiones mejor dicho traslucido que tiene el número 100 y que obviamente es legible al ver la nota contra la luz lo pueden ver ahí la raya verdad interesante y algunos billetes en algunos de eeuu también tienen esta incrustado verticalmente ese detalle o ese hilo de seguridad y qué les pareció estos billetes déjenme en un comentario en la cajita si déjenme en un comentario ni en menos y les diré que por lo general los billetes siempre tienen algún dato que podemos identificar de dónde provino dicho billete pero se dieron cuenta que en este billete no se hizo fácil identificar de dónde provenía ya que yo no leo ni hablo el idioma de tailandia y eso le pasa a miles de millones de personas en el planeta que no hablan tailandés o no pueden reconocer el alfabeto tailandés así que ese es un detalle penoso pero muy cierto a la hora de identificar este billete y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo y si le gustó me encantaría que me dieran un dedito arriba en especial porque me dio mucho trabajo buscar dicha información claro que sí pero lo hago con mucho gusto para ustedes sigan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales y sigan enviando sus cartas nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye